...así que podemos hablar inclusive de lo que no conocemos. Pero ciertamente, primero una aclaración, ¿no? En el mundo de lo que se conoce como desarrollado, que se supone las tecnologías más avanzadas, existe la explotación a cielo abierto y con cianuro. Hay ejemplos varios en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo prohibido si de acuerdo a una técnica lo manejan como se debe manejar productos que tienen la peligrosidad como el cianuro. Lo cierto es que en Catamarca, cuando inició la presentación del impacto ambiental, en la Argentina no teníamos una ley ambiental. Posterior a la presentación, se reguló la materia ambiental, se corrigió, como bien dice la gobernadora, la presentación original que debe ser la que hace referencia a Machado, y se utiliza una técnica que no tiene cianuro. Es como discutir algo que no tiene mucho sentido, porque todas las constataciones que se han hecho en Minera Lumbrera, tanto de la autoridad de aplicación, que es la provincia, esto también es importante resaltar, es un tema netamente provincial. La aplicación de la ley minera, como el manejo de los recursos naturales, como el cuidado del medio ambiente es de materia provincial, no hay ningún indicio de que exista cianure. Como bien dijo la gobernadora hoy a la mañana, seríamos los primeros en denunciar, no es que permitiríamos graciosamente quienes vivimos en la provincia de Catamarca dejar pasar un evento de esa naturaleza. Seríamos los primeros en denunciar, como tenemos obligación todos los funcionarios públicos, a denunciar cualquier cuestión catente contra cualquier derecho de cualquier ciudadano. En la lumbrera, porque ellos lo dispusieron, no hay cianuro. No porque nosotros ni seamos mineros, ni nada que se le parezca. Simplemente, y nos tranquiliza, no hay cianuro. La pregunta es si, dado el estado conocido de agitación y de protesta que había en algunos sectores, creo yo, importantes de estas localidades donde trabaja la minera, si hubo un proceso de comunicación, de diálogo y de explicación, digo, por ejemplo, esto que estamos hablando aquí, fue de qué forma se hizo llegar esta información y esta certeza de que no había cianuro a las personas que participaron en esa actividad de protesta. Bueno, nosotros reconocemos que no se comunicó a la ciudadanía de Catamarca como nosotros deseábamos que se haga. Pero son los 20 años anteriores. En los 20 años anteriores, y siempre lo dijimos, hay que trabajar, hay que informar, hay que... De hecho, cuando nosotros asumimos, lo que empezamos a hacer es esto, empezar a transparentar, empezar a decir, empezar a preparar la página web para que la gente pueda consultar. Muy pronto se van a abrir, precisamente, en los departamentos mineros, los centros de información con computadora, para que la gente pueda entrar, para que la gente, además, pueda denunciar. Entonces, estamos trabajando en eso. Por eso, flaco favor nos hacen cuando van a nuestra provincia y sin la información adecuada, dicen tamañas barbaridades. Entonces, nosotros somos comprometidos con el medio ambiente. Y lo vuelvo a decir porque lo dijimos en la campaña, lo hablamos siempre. Somos comprometidos con el medio ambiente. Pero somos conscientes que tenemos que llegar a la gente explicándole los procesos para transmitirle tranquilidad, porque, lógicamente, tiene miedo. Ahora, por un lado, una breve reflexión de la pregunta. Me parece que lo interesante de esta agenda es que no es una agenda de la urgencia. Yo lo había planteado acá. Hace ocho años discutíamos la supervivencia. La agenda estaba a ver cómo hacíamos para trabajar y comer mañana. Hoy tenemos una agenda que me parece mucho más interesante y que tiene que ver con un proyecto de país. A su vez, creo que fue la transformación cultural del propio kirchnerismo la que nos permite dar este tipo de agenda. A mí me llamaba la atención estos días, por ejemplo, que ETN tenga que salir a... Cuando hace algunos años se quejaba de los cortes de ruta y hoy tenía que salir a defender. O cuando ayer veía al compañero de Grondona quejarse de la Barricol, o incluso quejarse de represión, ETN quejándose de la represión cuando todo el tiempo la pedía. Digo, me parece que es parte de eso, de un cambio cultural que generó la política en los últimos años. Pero bueno, en síntesis, la presidenta decía en una de sus últimas locuciones que había que hacer una discusión seria sobre minería. O sea, ¿qué hay que discutir sobre minería? ¿Qué les parece a ustedes que habría que discutir? Si es que hay algo por discutir. Yo creo que lo que hay que hacer es informar claramente cómo es el proceso extractivo y productivo en cada uno de los emprendimientos mineros que existen en nuestra provincia o que podrían erradicarse en nuestra provincia. Además de explicar, hay que sentarse en una posición de diálogo y diría constructivo en donde cuando nosotros digamos porque tenemos el 800% de muerte por cáncer en Catamarca por la minería lo digo porque acá está la estadística hecha por esta organización científica, avalada, reconocida. Y cuando yo le diga no, se lo diga en el mismo tenor. No, porque la estadística hecha por esta organización dice tal y tal y tal cosa. Y cuando tengamos posiciones tan en contra, busquemos una tercera a ver que nos garantice a todos una seguridad, una tranquilidad porque nosotros los catamarqueños queremos vivir bien. Nosotros los catamarqueños tenemos una provincia que a mí me encantaría que los medios nacionales nos ayuden a mostrarla por lo bella que es. Tenemos potencialidades inmensas. Entonces, no queremos, mire, lo voy a decir, no queremos que nos muestren por la violencia motivada desde afuera. Los conflictos son, en Catamarque los queremos y los debemos resolver los catamarqueños. Una, en esto de que la gente se comunica con nosotros, nosotros estamos empezando a trabajar fuerte por el desarrollo turístico. Y yo estuve en Tinogasta el mes pasado y con sorpresa y mucha alegría encontré un emprendimiento turístico, un hotel chiquito con las características de ser muy regional y lo felicité a los dueños del hotel porque qué bonito que está, por a este lado tenemos que irse. Y me mandan un mensaje y me dice, gobernadora haga algo. Todas las reservas que teníamos se nos cancelaron con este conflicto. Entonces, los catamarqueños tenemos que entender que en esto, en este conflicto no solo afecta a la minería, nos afecta en muchas otras cosas. Cuando a la gente se le transmite que si usted va a Catamarca, se muere por el aire y se ponen máscaras, Catamarca tiene un aire puro, tiene un aire hermoso. Cuando van ustedes a Buenos Aires, respiran y dicen, qué lindo aire. Y yo les garantizo, les aseguro, que nadie se enferma por vivir en Catamarca ni por respirar el aire de mi provincia. Entonces, nosotros los catamarqueños queremos salir a defender Catamarca. Para la gobernadora, ¿cuánto representa económicamente, digamos, la explotación minera para los recursos de la provincia? Para tener una idea también de... Pero, ¿cuánto es mucho? Mucho, mucho. Lo decía esta mañana, dependiendo del valor del mineral, puede oscilar entre 800 millones, 1.000 millones, y usted piense que nosotros tenemos un presupuesto provincial de 6.900 millones. A ver, Hernán, tu opinión sobre el tema. Sí, a mí me parece... Primero, varias cosas, ¿no? A mí me parece que hay que explicar qué pasó los otros días en la ruta y si fue represión, cómo fue esa represión, por qué fue esa represión. Porque me parece que es una contradicción con las políticas que marca el gobierno, ¿no? El gobierno nacional. Y me parece que es uno de los grandes puntos de contrato social que tiene el gobierno nacional con la población, que es no reprimir la protesta social, excepto que la protesta social, como vemos en algunos momentos, o la protesta de grupos menores, se producen actos que merecen restablecer el orden. Entonces, me parece que hay que explicar qué pasó en la ruta. Me parece que una vez que se explique qué pasó en la ruta, yo creo que hay que discutir seriamente la minería. Y creo que hay que discutirla con... No solamente con la variable medioambiental, porque a veces los pueblos tienen derecho, incluso, a utilizar otras variables, como puede ser el desarrollo, como puede ser el trabajo, aun cuando haya cierto impacto medioambiental. Yo decía... A mí... Yo debo reconocer que estaba en contra de la mega minería y de la minería a cielo abierto. Empecé a dudar cuando vi que Julio Bazán, que era el mismo que estaba en el corte de las pasteras, después no tenía ningún problema en estar en el corte de las 125, sin importar el glifosato, la utilización del glifosato y la sojización del país. Y ahora estaba en Catamarca haciendo una especie de menjunje, en el cual era lo mismo, Famatina, Catamarca... Yo creo que... Ahí empecé a dudar, y empecé a dudar y empecé a informarme de qué se puede hacer con la minería. Yo creo que la minería, a nivel nacional, da 500.000 puestos de trabajo. No es poco para un país. Son dos millones y medio de personas que viven de la minería. Yo creo que eso no se puede despreciar, porque yo creo que el kirchnerismo incluso ha tenido varias etapas en estos años. Creo que la primera ha sido de reparación histórica. La segunda ha sido de profundización y desarrollo. Y creo que tiene por delante un gran desafío, que es el desarrollo de infraestructura, el desarrollo económico, la inversión privada. Y creo que parte de eso incluye la minería. Y creo que hay que pensarla en serio, la minería. Y hay que empezar a pensarla sin prejuicios, sin ataques, sin esa lógica de ecofascismo, o ecotrosquismo, donde el que piensa diferente es un asesino, es un consumidor de llanuro, o no le importa lo que ocurra con el medio ambiente. Creo que también hay que elaborar una estrategia de desarrollo medioambiental, porque Europa y los países centrales le han hecho mucho daño al planeta. Y creo que Latinoamérica tiene la posibilidad de hacer un desarrollo sustentable ecológicamente. Y creo que es un gran desafío. Por eso yo creo que, y lo decía un poco en la nota, que la nota dice, tiene menos certezas que preguntas. Y yo siempre digo, a mí me parece que las preguntas duelen más que las certezas. Digo esto por la cantidad de insultos y puteadas que he recibido en las redes sociales, acusándome de algo que no lo soy. Yo si puedo... Sí. Si uno debiera definirse, si nos debiéramos definir, nosotros somos pro medio ambiente y no somos pro minero. Nosotros estamos a favor del medio ambiente. Hemos presentado, me tocó presentar a mí en Catamarca en el año 2005 el único proyecto de ley de ambiente que existe en la provincia que el gobierno provincial de entonces no lo promulgó ni lo acompañó. Ahora, no somos mineros, pero somos desarrollistas. Nosotros no tenemos muchas más posibilidades de desarrollar nuestra provincia que es el 70% minera y como bien decía la gobernadora, nuestra constitución en forma imperativa nos lleva como Estado a promover la producción minera. Ahora, me parece que el kit está en esto que planteó la Presidenta que me parece extraordinario. La discusión, sin duda, en las próximas décadas es redefinir sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad nos referimos solo a medio ambiente, no estamos refiriendo a una sociedad de consumo que demanda cada vez más. He visto editoriales enormes en los últimos meses hablando de Jobs, cómo ha revolucionado las comunicaciones, cómo ha democratizado las comunicaciones, cómo ha incluido a centenares y centenares de gente en el mundo en esta aldea intercomunicada. Bueno, la megaminería es un insumo básico para hasta dónde la sustentabilidad se puede medir estrictamente en términos ambientales, hasta dónde la sociedad y los seres humanos estamos dispuestos a mil kilómetros, como bien decía la canción, o basados en el argumento de la gente dice, como vimos en el informe de TN. Nosotros no nos escabullimos a ninguna discusión, por más minoritario que sea el sector que la presente, creemos en las razones y en las verdades relativas de todos. Pero como bien dice la Gobernadora, tráiganos un argumento, tráiganos un papel firmado por alguien que lo avala su condición académica, que dice tal o cual cosa para poder enterarnos, porque nos encantaría ser los primeros en enterarnos para poder cambiar la historia. Pero ciertamente toda la información con rigor científico que tenemos avala que tenemos una industria que es lícita, que no está contaminando a nuestra población y que nos genera. Y una de las grandes cosas que preguntabas cuántas cosas hay que discutir, creo que muchísimas cosas hay que discutir con la minería para adelante. Los beneficios que nos deja, si son los que nos merecemos por tratarse de recursos no renovables, es un commodity, Néstor Kirchner lo vio permanente y objetivamente en su momento cuando estaban ganando lo que ganaban las minerías y les puso una retención a las mineras para que dejen en la Argentina lo que deben dejar, porque ningún gobierno provincial se animaba a hacerlo. Entonces, si bien era una competencia provincial, lo tomaron por el lado del commodity, hay todo un mundo que rediscutir y como bien comparto plenamente mirando hacia futuro, no en la coyuntura de la emergencia, de la urgencia y del hambre, sino diciendo, bueno, qué sociedad vamos a construir de acá para 10, 20, 30 años y no tengan ninguna duda que nosotros estamos en lugar del medio ambiente, entendido como una integralidad el concepto. Gobernador, una pregunta más respecto de la represión del día viernes en Tino Gasta y también teniendo en cuenta una información que leí hoy que el gobierno de la provincia de Catamarca destinó 90 policías para el día de mañana a la localidad de Andalgalá donde también va a haber una marcha en contra de la minería, digamos como si de alguna manera la experiencia o lo que ocurrió el día viernes podría repetirse en el día de mañana. Esto es un poco el plan, digamos, que sale de la gobernación, o sea que no permitir un corte, tener una actitud represiva frente a la situación de queja. No, 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 para nada. De hecho, los cortes han estado sucediendo durante un tiempo largo. La justicia ordenó a la policía el desalojo de la ruta, siendo la policía auxiliar de la justicia en situaciones como esas donde la justicia indica un procedimiento a seguir. Quiero advertirles a todos para que no digan que la justicia es nuestra, para que hay que ser. No pusimos un solo juez. Todos los jueces están puestos del gobierno anterior. O sea, no tenemos la justicia comprada ni absolutamente nada. La justicia decidió que se despeje la ruta para que puedan pasar los camiones que llevaban insumos para la minería. Y estos 90 policías del día de mañana ¿están destinados por la justicia o están destinados por la gobernación? No, es que nosotros no tenemos dispuestos 90 policías para andar a la mañana. No tenemos. Para gobernadora, ¿y qué evaluación hace usted de la actuación de las fuerzas policiales justamente en los sucesos del viernes pasado en Tino Gasta? ¿Usted cómo evalúa la actuación de las fuerzas de seguridad? Es muy difícil decirle esto porque a uno no le gusta ver la policía enfrentada a la gente. Uno quiere la policía del lado de la gente. Uno, la imagen que tiene del policía es la del policía que nos cuida, que nos protege. Ese es el policía que queremos. Ahora, seamos sinceros entre nosotros. Cuando usted, cuando se sucede un hecho de esta naturaleza cuando el policía que es humano porque yo no lo puedo decir o sea, yo estoy en, quiero que les quede claro, estoy en contra de todo tipo de violencia. Pero cuando el policía que es humano que va a cumplir la orden de una jueza es cascoteado, es golpeado porque hay que decirle en esto la verdad que los policías tenemos una fracturada, tenemos un camionero con fractura de cráneo de grave estado que se ve claramente en un video como la piedra entra en el camión y le impacta. La verdad que es impresionante. Entonces, es muy difícil en un momento de sin razón de ambas partes que nadie salga salga herida. El policía debería